bienvenidos amigos piqueros una vez más a esta nueva entrega de playmo podcast el programa de podcast dedicado a los clips de playmobil ya sabes es tiempo de jugar comienza playmo podcast programa número 73 de playmo podcast bienvenidos una vez más y hoy os voy a hablar de lo que parece ser va a ser la nueva colaboración de playmobil para este año que es con la casa vespa con la mítica casa de motocicletas vespa en imágenes que hemos ido conociendo de la feria del juguete nuremberg y lo que vienen a ser los tres referencias quizá de las cuales ahora haremos un repaso pero como hemos hecho otras veces vamos a hacer un repaso de la historia de vespa como no la historia de vespa que conforme la oigáis veréis que tiene muchos paralelismos o ciertos paralelismos con la historia y el nacimiento de playmobil vespa pertenece a la casa piaggio en la casa de italiana piaggio y piaggio en verdad nació en el año a finales del siglo 19 y se encargaba de la de la fabricación de productos aeronáuticos ferrocarril furgones autobuses para la primera guerra mundial se dedicaba a la fabricación de aviones de aviones y después de la segunda guerra mundial pues duro revés vale y se tuvieron que reconvertir vale ahí ya el dueño era en rico enrico piaggio hijo del fundador y tenía una visión de crear un vehículo de bajo coste no sé si estáis empezando a ver paralelismos con la historia de playmobil no se le encargó a un ingeniero aeronáutico el corradino dascanio este este proyecto vale de crear un pequeño vehículo de bajo coste a imagen de las pequeñas motos del cuerpo de paracaidistas del ejército italiano vale entonces aquí corradino dascanio que en colaboración con el diseñador mario de este diseño este tipo de motocicleta vale eliminar la suspensión trasera un chasis tubular una revolución respecto a las motocicletas de aquel tiempo y así nació la vespa y el nombre de vespa como muchos sabréis viene porque el enrico piaggio dueño de piaggio en aquel entonces dice parece una vispa una vespa y así nació la leyenda estamos hablando del año 46 y fue la vespa 98 es para 98 98 centímetros cúbicos y cuando nació no os creéis que tuvo mucho éxito tuvo bastantes críticas no sé si veis aquí también el paralelismo con la presentación de playmobil para el año 74 y desde su inicio múltiples modelos desde el año 46 hasta ahora imaginaros la multitud de modelos que puede haber habido de la vespa quizá por nombrar a algunos la gran sport fue una gran revolución e incluso la llamada 50 especial imaginaros la 50 especial una moto pequeñita de bajo cilindrada y la popular hizo muchísimo entre los más jóvenes y este es el modelo en el que parece que se ha basado playmobil a la hora de reproducir la vespa os cuento la imagen que parece que tenemos o que hemos conocido es de la feria del juguete de nuremberg como se contado y aquí vemos tres referencias tres motocicletas diferentes una de ellas en una referencia parece más grande que parece un taller mecánico muy chulo todo os cuento tenemos las dos referencias pequeñitas una de color azul azul y otra de color verde verde clarito cada una con un chico la del color azul y el verde con una con una chica la de color azul tiene una rueda trasera de repuesto en la parte trasera de la moto y la de la chica pues una cestita con las típicas cositas que llevan cada uno de ellos con una camiseta parece hecha en el torso ad hoc en la que se ven pues la marca vespa y hay algunos motivos y los cascos también muy bien hechas las vespas la imagen de la vespa pues pues eso tenemos vale en lo que lo que tenemos con su maquillaje su silueta tan archiconocida de las vespas parece que tienen algún cromado en las ruedas o por lo menos un gris muy parecido al cromado aunque no parece que lo sea y un detalle muy muy bueno por parte de playmobil que creo que han tenido es que el sillín es intercambiable tiene dos sillines porque los imagina ese sí en una de una vespa un play móvil no se puede sentar no no le caben las piernas entonces se puede cambiar por por otro en donde tiene una hendidura para que puedas sentar al primo de un buen detalle un detallazo y luego tenemos la otra referencia más grande lo que pasa una especie de maletín vale de estos de playmobil no tan pequeño como el característico este de por ejemplo el de halloween o de o de la herrería si no si los tres en mente parece un poquito más grande y en él es vamos a llamar un taller vintage de vespa con una cartelería que me parece muy bonita si podéis imaginar una cartelería de vespa de los años 60 por ejemplo con lo cual está muy chula y luego aquí tenemos dos clics un mecánico y con un mono azul característico y lo que parece un motorística un motorista perdonar su casco plateado con gafas con su chupa como de de cuero de marroncita unas figuras muy bonitas y aquí tenemos una moto en este caso una vespa roja así si podéis coleccionar las tres una azul una verde una roja muy características y tenemos los típicos elementos de un taller mecánico un elevador bidones de aceite botellas las herramientas la verdad que es un conjunto muy bonito y muy conseguido y yo creo que aquí acierta playmobil después de todas las referencias que hemos tenido hemos tenido de coches en este caso tenemos una motocicleta y una de las más características europea italiana en este caso estamos hablando de las vespas quizá hay otras motocicletas también muy conocidas como la harley davison y algunos modelos de playmobil ha sacado de esas características pero colaboración está la tenemos para este año vespa yo creo que de lo más destacable de lo que sabes se ha presentado en la feria de nuremberg y vamos a ver qué otras novedades nos trae playmobil y esto es todo por hoy si te ha gustado sígueme dale al me gusta comparte o déjame un comentario es gratis y a mí me ayuda muchísimo puedes encontrar playmobil podcast en tu agregador de podcast preferido en youtube y en las diferentes redes sociales muchas gracias por estar ahí y recuerda la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics te espero en el próximo programa